Me pidieron que durante esta primera presentación, en estos 20 minutos, trate de responder esa pregunta. Si realmente conocemos la evolución natural del hígado graso no alcohólico. Así que vamos a ver qué es lo que sabemos. No tengo ningún conflicto de interés. Y lo cierto es que les traigo buenas noticias. Porque luego de años de investigación intensiva, finalmente tenemos una idea muy clara acerca de cuál es la historia natural del hígado graso no alcohólico. Sabemos que los pacientes desarrollan hígado graso no alcohólico y pasan cosas y finalmente los pacientes se mueren. Así que lo que vamos a tratar de entender es qué es toda esa caja negra que ocurre en el medio que lleva a que nuestros pacientes, que vemos a diario en la práctica clínica, lleve a que se muera. Y lo cierto es que los pacientes, una vez que desarrollan lo que el doctor Facio les comentó como esteatosis aislada, es decir, la acumulación de grasa sin presencia de estas células con avalonamiento y sin fibrosis, lo cierto es que ya cuando tienen esteatosis aislada les aumenta la mortalidad cardiovascular porque esos pacientes ya son insulino resistentes, ya tienen un metabolismo alterado y por lo tanto su riesgo cardiovascular ya aumentó. Entonces ven como de la primera columna pasan a la segunda aumentando la mortalidad cardiovascular. Y es cuando desarrollan NASH, cuando aparece la inflamación, el balonamiento de las células y fibrosis, que además de la mortalidad cardiovascular se agrega mortalidad de causa hepática, ya sea porque desarrollan carcinoma hepatocelular, cirrosis o cualquiera de sus complicaciones. Y lo cierto entonces es que para hablar de la historia natural de esta enfermedad tenemos que hablar de lo que son las complicaciones cardíacas y lo que son las complicaciones hepáticas. Vamos a empezar un poco en el hígado. El doctor Facio ya les hizo algunos comentarios acerca de la evolución natural en cuanto a las causas hepáticas. Vamos a tratar de aclarar algunos conceptos. Cualquier duda que tienen, me interrumpen. Algunas de las cosas ya han sido mencionadas. Pero lo cierto es que cuando el paciente desarrolla obesidad, y ya vamos a ver por qué, el 60-70% de esos pacientes ya acumula grasa en el hígado. Es decir que dos tercios de los pacientes que tienen obesidad tienen hígado graso. Y de ahí se abren dos caminos. Se abre la estiatosis aislada o el NASH. Lo que conocemos ahora como estiatosis aislada, que antes conocíamos como estiatosis benigna o estiatosis simple, lo cierto es que al final no es tan simple como creíamos. Parece ser, todavía no entendemos muy bien por qué algunos pacientes solo desarrollan estiatosis aislada y otros pasan a NASH. De eso también vamos a hablar con posterioridad. Y también, entonces, ustedes ya saben que una vez que tenemos NASH, evolucionamos a fibrosis, fibrosis avanzada, cirrosis y las complicaciones. Entonces, para conocer la historia natural de esta enfermedad, hay tres interrogantes que tenemos que responder. Y esto es la historia natural desde el punto de vista del hígado. Después vamos a hablar de las complicaciones cardiovasculares. Y las tres dudas es, la primera, por qué los pacientes, una vez que son obesos, empiezan a acumular grasa en el hígado. La segunda es, por qué los pacientes pasan de tener solo grasa en el hígado y empiezan a desarrollar inflamación en el hígado. Y la tercera es, por qué algunos pacientes que tienen NASH evolucionan rápidamente o evolucionan más al desarrollo de fibrosis. Y otros pueden tener NASH, pero en general les cuesta más desarrollar fibrosis o están, de cierta forma, protegidos. Así que esos son los tres interrogantes que vamos a contestar en los próximos minutos. Y vamos a empezar con la primera, que es, por qué el paciente obeso desarrolla hígado graso. Y lo cierto, que lo que ocurre es que nuestros pacientes empiezan a comer más, cambian su alimentación, aumentan carbohidratos, aumentan grasas saturadas. Y todo eso uno lo tiende a acumular en el tejido adiposo. Por mecanismos que no vamos a discutir ahora, pero que tienen que ver con que hay una hiperplasia e hipertrofia de ese tejido adiposo, y hay un disbalance entre la capacidad de crecer de ese tejido adiposo y la capacidad de crecer de los vasos sanguíneos que irrigan ese tejido adiposo. Y por lo tanto, tenemos mucho tejido adiposo, pero no recibe los nutrientes que necesita, no recibe el oxígeno que necesita, y se empieza a inflamar ese tejido adiposo y se vuelve disfuncional. Y el tejido adiposo, su función es almacenar grasa, sobre todo cuando estamos en un estado posprandial, para después, en el próximo periodo de ayuno, liberar esos ácidos grasos. Y la que comanda un poco lo que hace el tejido adiposo es la insulina. Ahora, cuando este tejido adiposo se vuelve disfuncional, empieza a disparar ácidos grasos libres, aún en condiciones en las que debería guardárselos. Es decir, la insulina inhibe la lipólisis, le dice al tejido adiposo, no hagas lipólisis, no liberes ácidos grasos libres, pero como se volvió insulino resistente este tejido adiposo, continúa liberando ácidos grasos libres a circulación. Esto es un estado que llamamos lipotoxicidad, y que si bien hoy estamos acá, hablando de hígado graso, perfectamente podríamos tener esta reunión entre nefrólogos, y llamarlo el riñón graso, podríamos estar con endocrinólogos y hablar del páncreas graso. Esto es una enfermedad sistémica, donde esos ácidos grasos libres que ven ahí, golpean a todos los órganos. Y golpea, por ejemplo, al músculo esquelético, y el músculo esquelético se vuelve insulino resistente, y el músculo, en condiciones posprandiales, lo que debería hacer es captar glucosa, no lo hace, y tenemos cierta tendencia a la hiperglucemia en estos pacientes. El hígado también recibe esos ácidos grasos, y estamos en presencia de este atosis aislado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta tendencia a la hiperglucemia? Que en condiciones en las que nuestro páncreas funciona en forma normal, va a haber una hiperinsulinemia compensatoria. Es decir, que la atmósfera en la que están estos pacientes es ácidos grasos libres elevados, que vienen del tejido adiposo, hiperglucemia o tendencia a la hiperglucemia, porque el músculo no capta glucosa, el hígado continúa produciendo glucosa en exceso, eso también lleva a la hiperglucemia, y finalmente un páncreas que responde a eso, y tenemos una hiperinsulinemia compensatoria. Si hacemos un zoom y miramos un poquito qué es lo que está ocurriendo en el hepatocito en esta atmósfera, tenemos la hiperglucemia, tenemos la hiperinsulinemia compensatoria, tenemos encima carbohidratos que vienen de la dieta, tenemos ácidos grasos libres, porque nuestros pacientes comen más, por eso llegaron a obesidad, tenemos ácidos grasos libres llegando desde el tejido adiposo, que no sabe cuándo detener la lipólisis porque es insulino resistente. Y esta es la tormenta perfecta para el hepatocito, porque todo eso, ya sea porque genera nueva grasa o por la grasa que viene del tejido adiposo, hace que en principio como primer mecanismo de defensa, y repito, esto es un mecanismo de defensa, empaqueta todos esos ácidos grasos para evitar que se vuelvan tóxicos, los mete en triglicéridos y tenemos esteatosis. Y eso es lo que conocemos como esteatosis aislada. El segundo mecanismo de defensa que tiene el hepatocito es agarrar esos triglicéridos y liberarlos en circulación para que los utilice el resto de los órganos. Y ese es el BLDL, que ya vamos a hablar en un poquito cuando hablemos de enfermedad cardiovascular, pero esas son las lipoproteínas que libera el hígado también para tratar de desprenderse de esta esteatosis. Pero cuando estos mecanismos de defensa no alcanzan, porque el flujo de ácidos grasos es lo suficientemente elevado por diversos mecanismos que ahora vamos a discutir, entonces algunos pacientes van a evolucionar a NASH. Esta entonces responde a nuestro primer interrogante de por qué los pacientes a medida que se vuelven obesos acumulan grasa en el hígado. La segunda pregunta es por qué los pacientes pasan de la esteatosis aislada a NASH. Y lo cierto es que hay diversas teorías y como ustedes saben, cuando hay diversas teorías es porque en realidad no sabemos la respuesta. Pueden ser factores inmunológicos, factores genéticos, la flora intestinal parece que está involucrada en todo, el estrés del retículo endoplasmático, la alteración en autofagia, difunción mitocondrial. Y lo cierto es que nuestro principal interés es en la difunción mitocondrial, así que me voy a detener un poquito a hablar de eso. Y la razón por la cual tenemos principal interés en la difunción mitocondrial es porque nosotros creemos que es el perfecto eslabón entre el problema metabólico que llevó a la acumulación de grasa y el nexo entonces con la inflamación y el desarrollo de NASH. Y vamos a tratar de entender eso un poquito más de cerca. Lo cierto es que la mitocondria en el hígado es como una fábrica en donde ocurren las funciones metabólicas indispensables para la supervivencia de esa célula. La gluconeogénesis que permite mantener la glucemia para que nuestro cerebro tenga disponible glucemia las 24 horas del día. La beta-oxidación, es decir, también en la mitocondria ocurre la oxidación de los ácidos grasos y la generación de energía o ATP también ocurre en la mitocondria. Fíjense cómo en estas organelas tan pequeñas ocurren funciones vitales y fíjense cómo todo esto interacciona y nos permite de nuevo entonces el link entre los ácidos grasos libres que vienen del tejido adiposo y la generación de inflamación. Cuando llegan los ácidos grasos libres a la mitocondria lo primero que vamos a intentar hacer es, como les dije, bueno, en principio los vamos a almacenar ya que tenemos en exceso ácidos grasos lo primero que vamos a hacer es generar triglicéridos y tratar de almacenarlos. Si eso no alcanza, los vamos a utilizar como fuente de energía, los vamos a oxidar y eso genera aumento del ciclo de Krebs y todo lo que ello conlleva. Producción de cetonas y eso también va a aumentar la gluconeogénesis que debe estar animado justo después de eso. Pero el problema es cuando el flujo de ácidos grasos es lo suficientemente alto no alcanzamos a oxidar esos ácidos grasos libres a la velocidad que debiéramos y por lo tanto lo que tenemos es una oxidación incompleta y se generan, en vez de destruir ese ácido graso en acetil-CoA y usarlo como fuente de energía empezamos a acumular metabolitos intermedios como ceramidas, diacil-gliceroles, acil-carnitinas y estos metabolitos intermedios podrían generar inflamación. Es decir, que acá ya tenemos el primer link como de la acumulación de grasa podemos llegar a la inflamación. Pero ese no es el único mecanismo porque el otro es en la medida que oxidamos más ácidos grasos libres tenemos más acetil-CoA tenemos que hacer más respiración celular para generar más ATP pero en algún momento la mitocondria siente la presión de tener que estar trabajando en exceso y eso hace que se vuelva menos eficaz y por lo tanto en vez de generar ATP en forma óptima empieza a generarlo en forma disfuncional generando más estrés oxidativo y eso también nos lleva a la inflamación. De vuelta, esta es como la acumulación de grasa a través de la disfunción mitocondrial en cualquiera de estas tres funciones que la mitocondria tiene puede ser el link entre la estiotosis y la inflamación en nuestros pacientes. Y la tercera pregunta era por qué los pacientes desarrollan más fibrosis o cuáles son los factores que hacen que los pacientes desarrollen más fibrosis. Y lo cierto es que para esa todavía no tengo una respuesta. Conocemos algunos factores es decir, por ejemplo, la edad se asocia a mayor desarrollo de fibrosis la presencia de diabetes es un claro factor que aumenta la progresión de diabetes. Este es un estudio en realidad es parte de un estudio randomizado que hicimos con pioglitasona lo único que les quiero mostrar en esta diapositiva es que si comparan los pacientes con prediabetes estos eran 101 pacientes la mitad tenía prediabetes la otra mitad diabetes lo seguimos en el tiempo la mitad recibiendo pioglitasona la otra mitad placebo en esta diapositiva les pido que se concentren solo en las líneas grises que son los pacientes que recibieron placebo pueden ver que los pacientes y todos recibían consejos de dieta para que tratara de bajar de peso obviamente o lamentablemente no hubo gran descenso de peso pero lo que pueden ver es que en el grupo con prediabetes la progresión a fibrosis tendió a la regresión si quieren o pueden decir que más o menos se mantuvo estable sin embargo en el grupo con diabetes en un periodo corto de tiempo solo en 18 meses vemos progresión de la fibrosis al cabo de simplemente 18 meses lo que trato de mostrarle acá y hay diversos estudios observacionales ya sean retrospectivos o prospectivos en los que muestra que la diabetes está asociada a una mayor progresión en la fibrosis y lo cierto es que según estudios y esto es de vuelta esto es un cálculo estadístico lo cierto es que la progresión de fibrosis cuando uno sigue a los pacientes en el tiempo es digamos la progresión de fibrosis a estadio 1 demora un promedio de 14 años en esteatosis aislada y 7 años en NASH y esto es nada más que un simple cálculo estadístico pero para decirles que cuando uno parte de esteatosis aislada si bien uno después puede evolucionar a NASH uno partiendo solo de esa base uno piensa que su progresión va a ser más lenta esto es un poco lo que ya les mostró el doctor Facio sin embargo quiero que nos enfoquemos lo primero es si se concentran en el slide de arriba que divide a los pacientes de acuerdo a la severidad de NASH pueden ver que la cantidad de inflamación o el número de células con balonamiento no parece influenciar en la sobrevida de los pacientes pero si la presencia de fibrosis y eso lo ven en el slide de abajo esto es de nuevo más o menos lo mismo así que en esta slide resumí un poco lo que el doctor Facio ya les dijo de que la fibrosis parece relacionarse con la mortalidad de estos pacientes ahora bien yo les dije en la diapositiva anterior que la presencia de diabetes es un factor muy importante en la progresión a fibrosis la duración de la diabetes también es un factor importante en la fibrosis y estos estudios no dejan de ser estudios observacionales donde si bien uno puede utilizar métodos estadísticos para tratar de decir bueno si fue un factor independiente lo cierto es que solo podemos ajustar por los factores que conocemos y diabetes es algo tan amplio hay tantas cosas metidas dentro de diabetes insulino resistencia déficit en la secreción de insulina el tiempo de duración de la diabetes que cuando uno habla y dice bueno la fibrosis es lo que se asocia con mortalidad bueno si probablemente se asocie también con mortalidad pero no sabemos si es simplemente la fibrosis porque la fibrosis hepática nos va a aumentar la mortalidad global es un concepto que todavía es difícil de entender porque nos va a aumentar la mortalidad cardiovascular lo que trato de decirles es que esa fibrosis tal vez en realidad no se está hablando de otras cosas que ocurren en nuestros pacientes y que todavía no conocemos para concluir entonces en la parte hepática la insulino resistencia a nivel del tejido adiposo desencadena la acumulación de grasa típica del hígado brazo no alcohólico no entendemos muy bien cuáles son los factores que hacen que los pacientes progresen a NASH nosotros pensamos que es la difunción mitocondrial pero nos queda probarlo el desarrollo de fibrosis es el principal predictor de mortalidad en estos pacientes todavía sigue siendo pero recuerden que estos son estrategias estadísticas que utilizamos no sabemos si en realidad es el factor directo que está actuando diabetes y la edad son factores de riesgo más importantes para el desarrollo de fibrosis y por lo tanto podrían ser factores de confusión nos vamos a mover ahora a hablar un poquito acerca de la enfermedad cardiovascular que al fin de cuentas es lo que mata a nuestros pacientes y los mata de vuelta no sabemos si el link entre el hígado graso y la mortalidad cardiovascular es directa pero hay muchos nexos que los relacionan la hiperglucemia la dislipidemia la estiatosis cardíaca y la estiatosis cardíaca lo único que refleja como les dije es que esto es un estado sistémico de lipotoxicidad donde los ácidos grasos libres pegan en todos los órganos y también pegan a nivel cardíaco la hiperinsulinemia compensatoria no solo porque el páncreas se está secretando más sino porque el hígado graso es incapaz de metabolizar la insulina a la misma velocidad entonces la tenemos a la insulina recirculando en el cuerpo y inflamación subclínica y difusión endotelial que de eso no les voy a hablar mucho pero si nos vamos a focalizar en la hiperglucemia y en la dislipidemia que de vuelta son patologías frecuentes que vemos a diario cuando nos enfrentamos a nuestros pacientes con hígado graso y debiéramos tratarlas bien para proteger a nuestros pacientes en cuanto a la hiperglucemia este es un estudio en el que 342 pacientes fueron divididos en 10 grupos de acuerdo a la cantidad de grasa que tenían los primeros 4 grupos si ven el puntito es la cantidad media de grasa que tenían estos primeros 4 grupos no tenían por definición hígado graso es decir tenían menos de 5.6% los 6 grupos rectantes tenían mayores cantidades grasas empezando en 7% y terminando en un grupo con 27% de grasa entonces en esos 10 grupos los que hicimos fueron clamps de insulina para medir la insulina de resistencia en ese slide a nivel hepático y lo que pueden ver es que en realidad la insulina de resistencia a nivel hepático no cambia mucho después de que uno ya acumula 1.52% es decir la alteración metabólica a nivel hepático ocurre con una acumulación de grasa bastante pequeña y después uno sigue acumulando grasa pero eso ya el hígado ya está totalmente alterado en su función metabólica y por lo tanto no sigue alterándose en la medida que uno acumula más grasa y eso es bastante similar a lo que ocurre también en el músculo esquelético es decir en los primeros estadios hay un descenso paulatino pero cuando uno llega a una acumulación de 4.2% la insulina de resistencia en el músculo esquelético no sigue empeorando y ya llega está como máximamente alterado y esto es importante en hiperglucemia porque una vez que el hígado graso el hígado es insulino resistente continúa produciendo glucosa aún en momentos en los que no debiera y el músculo cuando es insulino resistente no capta glucosa cuando debiera captarla entonces estos son los factores que hacen que nuestros pacientes tiendan a esa hiperglucemia que si tienen un páncreas que funciona espectacular va a secretar suficiente insulina y no van a desarrollar diabetes la mayoría de los pacientes que vemos con hígado graso si bien es muy frecuente la mayoría de los pacientes no tienen diabetes pero no tienen diabetes porque están súper secretando insulina pero esos pacientes son insulino resistentes y tienen todo el daño de la insulino resistencia esto es simplemente para mostrar ese punto que si se concentra en las dos primeras columnas en la columna blanca tienen pacientes que eran obesos pero sin diabetes y sin hígado graso la siguiente columna eran pacientes con diabetes sin hígado graso ustedes pueden ver que la insulina resistencia a nivel del tejido adiposo o a nivel del hígado es exactamente igual es decir que la presencia de diabetes sin hígado graso hace que esos pacientes sean igual de insulino sensibles que pacientes sin diabetes y si ahora se concentran en las otras dos columnas pueden ver que los pacientes con NASH tienen más insulino resistencia y eso también podría contribuir a que esos pacientes desarrollen más fibrosis que los que tienen esteatosis aislada el siguiente punto que quiero marcar de por qué los pacientes con hígado graso tienen más enfermedad cardiovascular es el tema de la dislipidemia y esto es muy importante cuando el hígado se vuelve insulino resistente la insulina inhibe la secreción de BLDL de ese hígado entonces lo que ocurre en nuestros pacientes con hígado graso es que secretan más BLDL y son partículas cargadas de triglicéridos y grandes en condiciones normales el BLDL interacciona con el LDL y el HDL y le da triglicéridos y recibe colesterol eso ocurre en forma normal pero cuando tenemos este BLDL aumentado de tamaño y rico en triglicéridos lo que hace es que primero nos deja un LDL rico en triglicéridos grande pero esos triglicéridos a medida que el LDL circula va haciéndose cada vez más pequeño porque uno va sacando los triglicéridos y queda un LDL que es pequeño y denso que es altamente aterogénico y que si uno mida el LDL de dos pacientes uno con hígado graso y uno sin hígado graso puede ser 90 en ambos pacientes pero la cantidad de partículas de LDL que tiene nuestro paciente con hígado graso es mayor que el paciente sin hígado graso y lo mismo ocurre con el HDL primero se carga de triglicéridos pero a medida que circula uno va retirando los triglicéridos de ese HDL terminamos con un HDL bastante pequeño que el riñón puede degradar y por lo tanto tenemos la típica dislipidemia del paciente con hígado graso triglicéridos altos HDL bajo y LDL pequeño y denso altamente aterogénico y pueden ver en el mismo estudio cuando medimos triglicéridos si bien el porcentaje es levemente mayor estamos rondando dentro de este 6% que vendría a ser el criterio para diagnosticar a nuestros pacientes con hígado graso de vuelta los triglicéridos no siguen subiendo una vez que ya uno acumula 8% de grasa en el hígado y el HDL también llega al punto más bajo alrededor de 8% como podemos ver en realidad esto es una enfermedad metabólica temprana en el que pequeñas acumulaciones de grasa ya nos alteran y uno sin evolucionar a NASH sin evolucionar a fibrosis ya tiene todos los factores de riesgo cardiovasculares para tener un infarto es como nos ocurre con los pacientes con la nefropatía en nuestros pacientes con diabetes que si pudieran vivir lo suficientemente probablemente todos llegarían a diálisis en algún momento los pacientes con diabetes pero no no llegan porque se mueren antes y esto es un poquito lo mismo la gran mayoría de los pacientes no van a llegar a carcinoma de pato celular porque probablemente se mueran de un infarto o un stroke antes de eso para terminar entonces con las conclusiones a nivel cardiovascular hay mayor riesgo cardiovascular en estos pacientes hay diversos mecanismos que explican la asociación entre el hígado graso y la enfermedad cardiovascular y entonces no sabemos si el hígado graso es un marcador o si hay algo directo que el hígado está haciendo sobre el corazón probablemente sean estos mecanismos que yo les expliqué dislipidemia tendencia a la hiperglucemia insulino resistencia etcétera y porque es importante conocer todo esto y con esto voy a concluir lo importante es que en la evolución natural de la enfermedad desde la estiatosis aislada NASH fibrosis avanzada cirrosis carcinoma hepatocelular lo cierto es que en la medida que tenemos más opciones diagnósticas y más opciones terapéuticas empezamos a tener instrumentos que nos permiten identificar a los pacientes en diferentes estadios de su enfermedad tenemos herramientas para diagnosticar estiatosis tenemos herramientas para diagnosticar NASH que no son tan buenas todavía pero probablemente las tengamos en los próximos años tenemos herramientas para diagnosticar fibrosis entonces entender en qué punto de la evolución el paciente está nos va a permitir utilizar esas herramientas mejor y saber qué hacer con esa información y en la medida que tenemos tratamientos que cada vez son un poco más efectivos y los vamos a empezar a utilizar más en la práctica clínica también tenemos que entender en qué estadio está nuestro paciente para entender si tenemos que darle una medicación que ataque principalmente la estiatosis si tenemos que darle un antifibrótico si tenemos que darle algo que disminuya la inflamación etcétera así que con eso concluyo y no sé si preguntas vamos a hacer al final como quieran